Tu horóscopo personal de hoy jueves, Aries, aquello que deseas se va a realizar hoy, encuentras salidas, soluciones a muchos de tus problemas, tu intuición se exalta y te dirige hacia el camino correcto, sabrá exactamente lo que te conviene, el amor dice presente y este día cuídate si va a caminar, si va para la playa, si va para el río, cuidadito Aries, tus números de suerte son el 11, el 5 y el 19, Tauro pon en práctica aquello que aconsejas, no te diluyas, no abandone a aquellos que desinteresadamente te han ofrecido su amistad, trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti, con amor, con respeto, con consideración, y tus números de suerte son el 4, el 16 y el 38, Géminis, hoy jueves santo, tienes luz verde, para hacer realidad tus metas, los astros, te dicen es hora de ya de expresar tus ideas, de exponer tus planes y exigir que te den una oportunidad para probar quien eres y que lo puedes lograr, hoy hay buenas posibilidades para usted hacer un paseo e ir a divertirse, pero con cuidado, tus números de suerte son el 7, el 10 y el 25, cáncer, ten fe, y nunca te des por vencida, cuando algo no te salga como tú esperas, no dejes tus sueños a un lado, continúa en pie de lucha, lanza tus flechas que vas a dar en el blanco, no culpes a otros de tus errores, acéptalos y aprende de ellos, aquello por lo cual te responsabiliza, hoy tendrás éxito, sobre todo en el amor, coge tus vacaciones, pero con calma todo, y tus números de suerte son el 8, el 16 y el 31, leo, excelente, el día de hoy, para tus vacaciones santa, aclara los malos entendidos, y crea armonía en tus relaciones sentimentales, las estrellas hoy derraman una energía positiva y armoniosa sobre tu persona, es hora, hoy jueves, de hacer la paz y expresar tu amor, tus números de suerte son el 28, el 52 y el 19, Virgo, se exalta, hoy jueves, tu deseo de cooperar con los demás, de unir esfuerzo, lo que te va a llevar al logro de tus metas, continúa en tu aventura de conocer nuevos lugares, y aprender de otras culturas, hoy, en tus vacaciones, tienes que tener cuidado, ponle cuidado a cada paso que tú dé en el día de hoy, cuidadito Virgo, algo te podría salir mal, y tus números de suerte son el 45, el 2 y el 16, Libra, hoy es el día para divertirte, hoy jueves, vas a reír, vas a gozar, como cuando eras una niña, expresa hoy lo que tú sientes, a través de alguna actividad creativa o divertida, te hará mucho bien, hoy, invita, comparte con tu familia, con tus amistades, pero cuídate, no lleve la velocidad si vas a manejar, cuidadito, recuerda, hoy es un jueves santo, cuídate, y tus números de suerte son el 7, el 24 y el 25, Scorpion, los planetas te impulsan a expresar tus sentimientos, con mucha creatividad, el momento es ideal, para sacar lo que tú tienes guardado en tu corazón, ya que es muy probable, que recibas, una respuesta positiva, lo que no progresa, lo que está paralizado, hoy jueves, podría acelerarse, pero tienes que tener cuidado, al movilizarte de un lado para otro, cuídate, y tus números de suerte son el 22, el 9 y el 18, Sagitario, has estado en estos días, distraída, soñando despierta, regresa a la realidad, y termina aquello que has dejado inconcluso, préstale mucha atención, a lo relacionado con el amor, no espere, a última hora, hoy, tomas una decisión, y tus números de suerte son el 8, el 41 y el 51, Capricornio, pon en orden tu mente y tu vida, para que abra espacio a lo nuevo, hoy jueves, recupera el terreno perdido, ponte al día, en aquello que no habías podido hacer, debido a tus innumerables interrupciones o retrasos, por resolver, hoy, lo nuevo, lo diferente, se manifiesta, para que tu goce, te divierta, abierta, pero sanamente, cuidadito con la velocidad, hoy Capricornio, y tus números de suerte son el 14, el 5 y el 23, Acuario, la energía planetaria, resalta tus múltiples encantos, las relaciones con tu pareja, se suavizan, estarás hoy, dispuesta a escuchar, a compartir, es momento, hoy jueves, de disfrutar, tus vacaciones, con placer, pero sobre todo, con moderación, cuídate, si no te cuida, te podría pasar, algo que te podría lamentar, y tus números de suerte son el 6, el 18 y el 3, Pisces, para los que están en busca de amor, aumentan las posibilidades, hoy jueves, que te envuelves, en una nueva relación, es importante, de que estés consciente, sobre una base sólida, hoy, todo lo que tu hagas, tiene que ser transparente, para que pueda florecer, y progresar, hacia algo perdurable, y hermoso, si vas de vacaciones, tomas las cosas, con calma, con moderación, no ande a exceso de velocidad, cuídate, y tus números de suerte, son el 20, el 45, y el 7, recuerda seguirme, en YouTube, José Canalda, por favor, si te gustó, este trabajo, suscríbete, a mi canal, y compártelo, con tus amigos, para que todos los días, seamos, un poquito más, recuerda, sígueme, en YouTube, José Canalda, Canalda, es tu gobierno, el de la línea, hasta mañana, si Dios quiere.